Presente este fantástico factor protección solar con filtro vegetal Esta gama no testa en animales Y a principios activos, innovadores y vegetales Para dejar la tez bien bonita y no pegajosa Son aptos para las pieles más sensibles y delicadas Factor protección solar de adultos Facialmente no se suda en absoluto Utilizándolo un par de semanas Y me ha encantado Ya que la textura que esperaba Era como un mineral Mucho más untuosa y pegajosa Y al contrario, se deja un brillo superficial muy muy bonito El factor protección solar pediátrico no lleva perfume El de adulto sí que lleva un cierto perfume Pero es apto para pieles sensibles y delicadas Ambos envases son ecosostenibles Ya que se pueden reciclar Aquí podéis ver en diferentes manos el resultado Según el factor protección solar Kips o el de adultos Es importante que sepáis también que es resistente al agua Muy importante la reaplicación más de un chapuzón de 20 o 30 minutos Cuando reapliquemos nuestro factor de protección solar Muy importante no dejarlo al sol Ya que la fotostabilidad de este puede dañarse o ser perjudicada De este cualquier factor de protección solar Espero que te guste este factor de protección solar Una alternativa al mineral o al factor de protección solar química ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!